Bueno, bienvenidos a este nuevo vídeo de El Fangor muere en el Dark Souls 3. En el último capítulo liberamos a un señor, que no me acuerdo como se llamaba, de la cárcel que nos encargó llevarle el alillo a una señora que ya encontraremos. La gravedad ha sido mi peor enemigo en este momento. Cuchillos. La verdad es que cada vez me curo menos. Era por aquí, ¿no? Sí. Ahora la pregunta es, ¿volverá a aparecer el señor de la cabeza? ¡El pece! ¡Au! ¡Au! ¿De dónde han salido? ¡Oh, bueno! Acabo de salir del punto de guardado y ya he perdido dos hechizos de curación. ¡Ah! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! Pues... ¡Ego, eh! Y así, eso, otro día. ¿Eh? ¿Sabes tú? Bueno, se ha hecho un poco de limpieza. de aquí volverá a aparecer el caballero o no ah mira me voy se quedé hay que aprovechar 220 armas algo es algo aquí había un montón de gente y perros es necesario que baje este es el tío que me tiraba cócteles una molestia menos podemos atraer algún enemigo por ejemplo el perro o sea van aquí perrito van aquí me voy a agarrar gallo vale ahora este no acércate 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 No le he dejado nada Venga El caballo zombie Vale, aquí es donde he encontrado que ya había antes Ah, se ha caído la tía Vale, pues no queda Aquí hay un montón de cosas, espero que no se levanten Ah, tampoco tiene Ay, ay Mierda Esto ha sido Malo, malo, malo Uh A ver, primero la molestia ¿Dónde estás? Aquí, tú ¿Dónde estás? Ah, oh, oh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí Uy Ay, el dolor ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué han sido esos rayitos? ¿Qué ha pasado? que han sido esos rayos era un enemigo, bueno, especial era eso le decía a su madre bueno, pues nada uuuh, rapiado armas normales son armaduras vacías que diablos ha pasado aquí otro ember hay embers por todas partes tendré que empezar a prender para que sirven esto parece un camino otro ember puedo ir por ahí puedo ir por aquí ah, ya estoy aquí me preocupa que se me van a levantar todas estas armaduras de golpe esa, esa, esa se levanta fijo nada, ¿ves? uuuh 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 pasa por un ventaje uuuh 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 uuuuh y dinero Esto sería los azules contra los rojos. ¿El cadáver del otro está por aquí o al explotar? Se ha llegado todo. A primera vista esto parece que han sido un ejército de rojos contra dos señores rellenitos azules. Y bueno, están acabando muy bien parados rojos. Están todos sentados. Se han muerto de aburrimiento o algo. Si me avisa de que me atacan por la derecha, es bueno. Igual debería haberme esperado. Pero yo me atacan por la izquierda. ¿Solo una? Sorpechoso. No me deis tantas direcciones. Soy un chico simple. No me gusta escoger. A ver. Caleras. ¡Oh! Atajo. Pero emboscada. Se ve la emboscada. Intentaremos... Se ve la emboscada al menos uno menos. Arriba. ¿Atajo. 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 No se dirían con lo de la emboscada Vamos, vamos ¡Ajá! Ya Me has olvidado Y este también Sí, vale, esto me podría haber pillado de través Y... Me habrían fastidiado el día, ¿eh? ¡Qué limpito ha quedado! ¡Vamos! 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 ¡Es un atajo seguro! ¡Vamos! 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 Pues no Puede que este juego me haya hecho un poco para... Puede ¡Y... ¡Ah! Me he desviado un poco Un poquito Bueno, intentarlo de nuevo No estoy demasiado lejos Uy, cadáveres ¿Quién habrá matado a esta buena gente? ¿Quién habrá sido? A ver, rompemos bien Y... ¡Otra vez! Porque si bajo hasta aquí No, no, a ver Yo creo que saltando recto ¡Ah! Se me ha activado el anillo Creo que conseguiré el objeto Y me iré a subir de nivel Porque... Estoy gastando los estus con esta tontería Espero que sea un objeto interesante Porque si no... ¡Venga! ¡Venga! A ver... ¡Ahora! ¡Ja, ja! ¡Victoria! No, no me lo pondré Este nillo místico lo creó... O sea, ¿alguien se sacrificó? ¿O alguien sacrificó a...? Bueno, da igual Belka La diosa del pecado Esta es de las pocas que se mantiene en todos los juegos Es raro Entre el 1 y el 2 Ya los nombres de los dioses empezaron a... Perderse en la historia Pero la diosa del pecado Ahí, aguantando con la campeona Vuelvo a la hoguera Y... No, espera Había otro camino por aquí ¿No? No, este ya está Vale, pues... Vuelvo a la hoguera Y si no ocurre nada Nos vemos aquí de nuevo Bueno Ya he recuperado mis estus He conseguido llegar Sin que me golpeen mucho Venga A explorar El señor ha vuelto Pues ahí se queda Señor con capa Otro señor con capa ¡Escaleras! Tú, señor Tú, 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 tú Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Tú, tú Tú solo Tú solo No me atraigas más gente Que me vais a desgraciar Que os veo que sois chumbos ¡Mierda! Al suelo Al suelo Siguiente Ven, 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 ven Ven, ven Se ve más rápido joder los gritos que sueltan esto parece que tendrá historia es bastante buena es muy buena porque es mejor que la mía a mí me gusta mi katana o sea, me he esforzado mucho por conseguir esta katana me estoy diciendo que un drop básico es mejor ah, no, vale, vale, vale o sea, claro, es mejor que no llevar nada pero no, no es mejor que mi katana mi katana, mi katana es la hostia porque me alegro de no haber encontrado de hecho, técnicamente es mejor sí, es mejor ah, no, es mejor en defensa y en crítico no, yo me quedo con mi katana mi katana mola esto pesa un poco menos pero vale, vale a ver, historia, historia una espada recta muy bien hecha diseñada para ataques de frente empuñada por los venerables caballeros de Lothric los caballeros de Lothric con sus es que no son dragones los Drex son ¿cómo se traduciría eso? en castellano lagartos con sus lagartos voladores una vez destruyeron a todo aquel que amenazara sus costas entonces entiendo que era un reino costero por supuesto de eso hace un montón de tiempo es lore pero es un poco genérico es como eh vea un reino antes pero ya no a ver no sé si me explicarán más cosas de Lothric o será un sitio genérico que bien tres direcciones tres direcciones esa puerta esa puerta esa puerta esa puerta esa puerta parece importante lo hago hey los de los que salen se han muerto aquí en la escalera otro caballero 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 hay uy casi au uuuh au no te pongas como me alegro de estos salditos que doy oye mal 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 uy venga hombre vale esto esto está siendo ridículo 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 te digo hombre madre mía o sea llego aquí sin que apenas me peguen y este solo me ha dejado seco no tengo hay que jugar mejor jugar mejor jugar mejor esa es la solución a todos mis problemas por supuesto esto no puedo usarlo ni de coña armas armas genéricas he venido aquí por el arma esta nada más he venido por un arma y para perder cuatro pociones y uno de hechizo han sido dos no que han sido dos que bien que útil todo esto no parece guay esto no parece guay porque hay gente diciendo que esto es bueno si aquí no hay nada esto tiene una pinta de ser un boss que se me va a cerrar la puerta se me va a cerrar la puerta no sin pociones no no vamos a esto es un poco un poco muy cutre sinceramente pero si esto si se me cierra la puerta me me viene algo chungo me otro de azul a ver si puedo que me ha hecho el crítico por la espalda bueno llego hasta ahí llego hasta ahí y recuperamos el vídeo vale venga bueno aquí estamos de nuevo esta vez ha ido un poco peor he perdido dos pociones y uno de hechizo pero bueno aquí estamos a ver si recupero mis almas venga venga ya así por lo menos esta vez si consigo el crítico algo algo wow wow mierda 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 esto es muy bueno mierda venga a ver si 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 anda que ah que me ha cogido manía que me ha cogido manía mierda no mal wow osea este tío es un chungo este tío es un chungo de la vida chungo de la vida no tanto como el que tenía la katana pero tela bueno estoy igual que antes igual que antes venga va esta vez me tiene que salir el ataque por la espalda voy a seguir corriendo igualmente osea en cuanto le haga un poco de daño voy a correr vamos a ir a una zona que si me mata será fácil conseguir mis almas aquí ahí ahí oh ¡No! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! 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 ¡Vame a curarme cabrón! ¡Pero! Repetimos. Está bien porque cuanto más juego, peor lo hago. Esto... Esto es curioso. ¿Y a este? ¿Por qué no consigo? O sea, a todos estoy consiguiendo Pillarles por la espalda Y a este que está quieto no hay manera En serio ¿Cómo no le he pillado Por la espalda ahí? Vale, no, o sea, no Voy a dejar de intentarlo La próxima vez le haré un ataque fuerte Que por lo menos le quitaré Más vida ¿Dónde se ha quedado? A ver si le puedo Oye, pues voy a intentar Voy a ser lo más cutre posible Conk A correr ¿No se han movido? Eh, 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 eh Ay, que viene Vale, sí que viene Sí que viene Ay, no me gusta ese sonido Oye, pues Sintiéndolo mucho Yo Este es mi sistema de juego Así es como juego yo Con la paliza que me está dando Yo no me arriesgo Paso mucho de De volver a dar la vuelta Venga, creo que esta es la última Venga, la última Venga Que bien sienta Un yelmo Este caballero ha servido Como uno de los tres pilares Desde tiempos Inmemoriales Ah, vale No este O sea, el caballero en general O sea Tres pilares Los caballeros Los wyverns Está bien, bien Pesa bastante Pero Me sube todo el resto A ver Uy, no No O sea, esto es cuando paso los Cuando pasas los 70 Empiezas a A rodar poco No me pongo el casco por ahora Ya veremos luego Qué hacemos Vale Y ahora Usaremos el plan inicial De entrar aquí Y si ocurre algo chungo Salir por patas Necesito sopa 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 No parece que haya mucho Por aquí Fuego, eh ¿Fuego? ¿Dónde? Vale Por ahora vamos a hablar con Ahora, ¿es usted maja? Sí, ¿no? ¿Cómo que duviste? Anda, vale Hola, Emma Vale Pues me voy Vale, ¿me voy? ¿No? Que se han ido a casa Van a volver mañana A la hora de currar o qué A ver Está bien que haya venido aquí Porque si no Uh, regalos Esa es la insignia De un viejo covenante Oh, covenants Si os fearas Trespases Espíritas oscuras Tras por las embras Vale Los covenants son muy de pvp Y el viejo concord Va a beccon Noble blue centinoles O sea, aquí si me invaden Les puedo invadir yo Y cosas por el estilo Un perro Un perrito Iba a decir que esta es una estatua Un poco chunga de tener Pero Todas las iglesias Tienen un señor clavado En una cruz Así que quién soy yo Para juzgar Bueno, yo juzgo también A lo de Un señor en una cruz Pero bueno A mí esto Del fuego Me escama Eh Voy a probar a tirar No creo que sirva Pues ha servido Dejé que las llamas Me guía Como Estoy confuso Confuso Pues igual la estoy liando Pero bueno Me han dicho Que tire fuego No Pues no sé Si esto ha servido Para algo Que parece Ah O sea Básicamente Este hombre ha tirado fuego Ha visto que quemaba Y ha dicho Luego huela Hay algo Pero No parece ver nada Igual es solo un efecto visual O igual cuando vuelva A ser de ruido Quién sabe Oye Si el fuego es algo Yo no veo Lo que exactamente Así que me voy a ir Me voy Qué lástima Pero Dios Me despido De ti Y me voy Tengo muchas almas Muchas Muchas almas Nada Voy a volver Voy a volver A A la antorcha Creo que podré subir Hasta un parito Y dos Si si Voy a subir dos niveles Vale Subo los niveles Me compro unas flechitas Y ahora vuelvo Y es verdad Si he encontrado Yes Ja 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 Otra pasión Bueno también he aprovechado Para subirme un puntico Con la Uchigatana Y un par de niveles En Destreza Lo cual me ayudará A matar A matar A matar Me vuelvo hasta Lo que creo Que es un boss Nos vemos ahora A ver que pasa Aquí BOSS No está arriba De eso Está muy hecho Polvo La puerta Aquí verá un perro Uy A ver No me acuerdo No he mirado El objeto Que me ha dado la mujer Que sería Una llave Supongo Aquí está Un pequeño estandarte De los mensajeros De los mensajeros A la villa De los no muertos Se bloqueó Y los mensajeros Vinieron con Con la banderita Ah o sea Claro te abren la puerta Para salir Pero no puedes volver Bueno yo tengo Unas hogueras Que me permiten Teleportarme Así que me las soplo Bastante Bueno A morir 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 Devorado Por un perro Por un perro Uy Uy Esto no es un perro No es un perro O sea yo he visto perros Y esto no es un perro Por supuesto que el video Se corta en mitad de la pelea Por supuesto A ver La barra esa No sé qué Ah Ah Guajar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ha llegado a lo mejor, creo. Volvemos, venga, tercero intento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Subir algo, igual recibo más estamina, igual hago más daño, quizá reciba más objetos... Puede ser cualquier cosa, realmente. ¡I did it! Yes! Estoy súper orgulloso de mí mismo, dejadme en paz. ¡Oh! ¡Jaja! ¡Pres de San! ¡Ay! Quería leer el mensaje. Bueno, a ver qué pasa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Tíralo la bandera! ¡Tíralo la bandera! ¡Ah! Me van a llevar a Norrondo. ¡Ja! En el primer día también pasaba, venían de repente las cargas y te llevaban al sitio nuevo. ¡Daba un miedo la primera vez que te pasaba! Pues venían un montón y te saltaban encima. Y era como ya está. Ya está, me han devorado. ¡Me han devorado! Y se ha terminado el juego. ¡Pero no! Te llevan a otro sitio. Donde hay otra hoguera. ¡Vivan las hogueras! ¡Vivan las hogueras! Vamos a ver el alma. Que las almas de boss sí que tienen su entero formación. Una de las almas retorcidas. Fuerza. ¡El alma de boss! Del Valle... Del Valle... Ya no hablo bien. Del Valle Boreal. Una de las almas retorcidas. Borth. Era un caballero. Era un caballero a caballero. Never Far From The Flipping Dancer. ¿Esto es otro personaje? O... O algún tipo de... Bueno, no sé. No había mucho olor, ¿no? Bueno. Voy a intentar. Voy a intentar. Bueno, dejadme al menos... Avanzar un poco hasta encontrar un enemigo. Y conseguir la suficiente experiencia para subir de nivel. Y al final no he explorado ese castillo. Que lástima. Igual luego vuelvo. Nada más. Pues se han currado las montañas, ¿eh? O sea, es precioso esto. Y ese valle... Este es el Valle Boreal, supongo. Por el otro lado... Unas montañas... Eso es un lago. Pero igual es el mar. Madarile, nilerile. Unas casas... Unas... Pájaros. Uh, pueblecito. Creo que ya sé... Por dónde voy a ir ahora. Se pasan el día rezando esta gente. Uy. Qué raro, hombre. Estos juegos... Estos juegos... Me ha visto. Cuidado. Qué raro, un lleno. He visto. Un poquito más y me los puedo carregar de un solo golpe Solo un poquito más Ahí Te muevas Ahí con la flecha que la daba No me dais nada de experiencia 20 Necesito un poco más Necesito 100 más Bueno, me he vuelto a cerrar la puerta Hola A ver ¿Cómo puedo cargar un cuervo? Verbo son inmortales Se parecía que me iba a dar bastantes Vale, ya se van Hola señor Señor Una boquera Un poquito más Oh ¡Vamos! ¿Por qué esta disparando se va a morir? Voy a llegar algo Ah, para invocar gente ¿Qué pasó, no? Pero... ¡Hola! ¡Va para acá! ¡Va para acá! ¡Uy, uy, uy! Que este está... Este viene el otro El otro viene A ver ¿Tengo ya para subir? Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Con esta Fantástica vista El señor del arco Que está disparando a algo Espero que no a mí Pero bueno Venga Nos vemos en el siguiente capítulo Yo no lo veo Of będziemy Ah, una También si A Cos O